bueno si se preguntan qué estoy haciendo pues escuchado la mañanera y mirando la mañanera y al mismo tiempo me acaba de arrancar muchos de los de las barbas blancas que viven acá que yo pensé que tenía como unos 30 pero no son son bastantes ahí se los muertes ahí está mira muchísimos eso quería contar no 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 empecé contándonos los empecé a los quise contar pero me perdí en el 80 pero son muchísimos no sé cuántos como 200 yo creo entre ellos pues se colaron algunos de color negro ya que pues imagínense tuve que meter esta cosa en medio de los negros y los blancos pues como tengo más negros que blancos pues me costó tengo algunos por ahí pero no pensé que tuviera tanto yo que tenía unos unos 30 yo pensé que yo tenía pero son eran eran muchísimos eran muchísimos y todavía tengo algunos por ahí eres yo yo sí yo soy bien macho yo no utilicé nada de líquido creo se ponen o crema no sé para que no les duela entonces yo así lo que más me dolió fue lo que tenía yo como cuatro o cinco en la nariz adentro pienso son los que duele ahí me salió lágrimas y el primero me hizo estornudar pero este hay los de la nariz los de hoy y los bigotes también tenía yo como siete también también este duele un poco ahí pero más de la nariz y ya en la hay en el cachete pues ahí no duele tanto pero así sin nada sí sí ya ya estamos viejos ya estamos viejos y como dijo joan sebastián no es malo hacerse viejo es malo hacerse vieja el que le entendió le entendió pues ahí está mira con esta cosa que no sé cómo se llama con este me lo estuve arrancando con este que se arranca mi esposa sus barbas sus pestañas sus pestañas no ya no tiene barba pestañas ahí se las pongo ella no tiene vellos ella le envidia mucho las mujeres porque en sus piernas y en sus brazos también lisos no tienen nada pero bueno esta harina de otro costal aquí les muestro lo que estaba haciendo a lo mejor no les importa pero bueno yo les estoy yo les estoy este ahí ahí mostrando que que hago cuando no hago nada ya que por la mañana no hago nada y por la tarde descanso entonces pues hago esta cosa y me faltan todavía algunos aquí aquí se marcó como un alacrán sin querer y escuchando la mañanera por cierto se lo recomiendo mucho pero acabo de subir un vídeo este vídeo se puso solito cuando acabó el nuevo de hoy se puso solo y la verdad que me lo perdí y pues está muy muy interesante cualquier mañanera que le pongan van a se van a enterar cállate tú se van a enterar de mucha información esto yo me la perdí la verdad que está muy interesante muy interesante puede como de enero 22 por ahí cualquier mañanera póngale así en el youtube mañanera o andrés manuel lópez obrador conferencia y ahí está todo la mañanera que le ponga va a tener buena información y todos a votar todos a votar que se puede o no inscribir por 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 correo electrónico o como se dice así no por email ahora le puedes saludos buenas tardes